¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Suicide y tenemos, como estáis viendo por aquí, nueva información sobre el nuevo mapa de ¿Cómo se llama? Janura Esmeralda Emerald Plains, por aquí, ¿vale? Cuando sale en este caso, pues saldría mañana para los TS, ¿vale? Justamente lo ponemos por aquí 22 de Marzo, saldrá dice disponible mañana, 22 de Marzo, justamente en los TS Lab, ¿vale? Así que lo probaremos y a ver que tal está Tengo que decir que personalmente no lo he jugado, no lo he probado pero bueno, vamos a poner este vídeo ¿Vale? Que aquí hay un par de imágenes nuevas sobre el mapa y pues vamos a ver que tal, lo he dicho ¿Vale? Estaremos en directo jugando en el nuevo mapa en los TS, ¿vale? Por si queréis veniros por aquí, pues eso, mi canal directo es caramelo barra baja ninja y pues, así de sencillo ¿Vale? Hay que decir por aquí Vale, T-Server Lab Hay 6 tutores, ¿verdad? Estamos muy excitados de poder ofreceros un nuevo mapa para esta temporada 1 del año 7 Ha sido una gran aventura de poder traer un mapa después de ¡Uy! Después de mucho tiempo ¡Qué guay! Mira que chulo, gente Esto es el boceto, ¿vale? Es todo esto ¡Qué chulo! Esto no lo he visto, ¿vale? Tengo que decir que acabo de... Uy, que esto me ha quedado, esto sí Me ha quedado mucho Acabo de terminar el directo justamente ahora Mira que guapo Algo fresco, algo nuevo Algo que te excitará en el futuro ¡Qué guay! Sí, brindará nuevas nuevas formas de jugar y posibles nuevas posibles formas de jugar y nuevos momentos ¡Qué guay! Prestamos realmente atención al flow al flow ¡Respeta al flow, mami! Y al balance del mapa Emerald Plain es un... Country Club Ah, bueno, es un club de... Es un club de campo Sí, los atacantes de respawn no harían fuera Sí, atravesarán jardines y yards No modernizó la primera plantita Tiene habitaciones como bar y lounge sala de descanso, entiendo Y kitchen y zona de... Zona de cena Dining, dining De almuerzo En fin, de eso Conestando ambas o estas dos a las juntas Sí, hay una fuente Sí, una hoguera Fireplace, ¿no? Fireplace Sí, ha dicho que se puede reforzar Perdón, que se puede repelear Sí, para repelear abajo Sí, sí, se puede repelear Fireplace Dice, conectando la primera planta con la segunda planta tenemos tres set de escaleras o tres zonas de escaleras Desde ahí... Uy, perdón Desde ahí los jugadores podrán rotar Sí, más zona de madera No sé qué coño es Está guay, ¿eh, gente? Por primera vez Bueno, nos enseñaremos en el... Enseñaremos este nuevo mapa en los TS Lab O Labs TS Apuntaremos todo el feedback de la comunidad Todo lo que piense la comunidad Lo que piense Involucraremos a la comunidad dentro de la creación del proceso del mapa Dentro del proceso de la creación del mapa En eso lo sabemos que ellos encontrarán algunos nuevos exploits y formas de abusar nuevos abusos que nunca deberían estar ahí o que nunca deberían lanzarse Así que esperamos Sí, esperamos que vuestro feedback ¡Mira qué chulo todo esto! ¡Qué guapo! Pero solo recordar que mientras el mapa... Claro Sí, que bueno que puede que haya algún tipo de error ¿Vale? Así que si hay algún... Si espera algún tipo de... Espera, no Si notamos algún tipo de error visual y tal Incluso de sonido de iluminación y tal Que eso Que les enviemos el feedback ¿Vale? Ahí está R6 Fix 2.0 Es que nos gusta hablar por encima de la gente ¿Vale? Gracias a todos por participar en el Laftes y gracias a todos por el increíble feedback que nos enviaréis a R6 Fix y esperamos que continuar haciendo Switch a un... un juego aún mejor para ti Pues gente lo he dicho mañana el día 22 de marzo estaremos jugando en directo en mi canal de Twitch caramelo barrahoja ninja en los TS ¿Vale? En los Laftes ShareBright Mi gente Un placer en un siguiente vídeo con más y mejor ¡Pum! Adiós y gracias a todos Jeje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!